Música Nosotros en Elige Educar lo que queremos es atraer a jóvenes con talento y vocación a las carreras de pedagogía y por eso es que hoy día estamos aquí en la región conversando con estos jóvenes, informándolos, orientándolos y también despertando el interés que tienen ellos por la pedagogía. Vemos que muchos jóvenes se interesan por esta carrera, pero algunas veces no está toda la información disponible, no está tan bien... Entonces nosotros queremos inspirarlos e informarlos para que ellos tomen una decisión de manera libre, de manera autónoma, pero con todos los elementos sobre la mesa. Yo estaba interesado en distintas carreras, estaba muy desorientado y me ayudó bastante. Preferí tener la idea más clara. Entonces, como uno hay que ver sus habilidades, su experiencia, lo que uno mal interesa y sus gustos. Asistí por el tema de tener claridad con las pedagogías. Me gusta la educación, pero no sabía en cuál centrarme. Creo que la educación es importante. Hablaron mucho de la base y me he dado cuenta por mis profesores que sí, es base para que uno tenga algo en un futuro. Porque en la educación, por lo mismo, trabajo con niños de educación de diferentes redes sociales. Hay muchos niños que son vulnerables. Por mi colegio aprendimos eso. Y me gustaría darle una oportunidad extra. Ellos están como muy cerrados en que son vulnerables y los tienen a un lado. Siento que ellos tienen una oportunidad y como profesor podemos ayudarles en eso. A mí lo que me motiva es el hecho de seguir el ejemplo de los dos profesores que me marcaron. Uno fue el profesor de Historia que me acompañó hasta cuarto medio y otro profesor de Filosofía que me hizo clase un año. Pero ese año fue suficiente para marcarme y ayudarme a decidir si voy a ser profesora de Historia. Así que me imagino que la jornada de hoy te motiva mucho más al conocer la experiencia también de otros profesores reconocidos. Sí. Sobre todo la experiencia del profesor que trajeron me hace ver que nosotros como profesores o como futuros profesores también podemos cambiar la mentalidad de otras personas. Porque como él dijo, de ser un colegio rural que nadie miraba, a ser el núcleo de una comunidad hay que ser una persona muy influyente y tener capacidad para cambiar la vida de los estudiantes. En verdad que es una gran oportunidad poder motivar a otros a hacer esto. Para mí más que una profesión, en verdad que es mi vida. Poder ayudar a niñas y niños que puedan mejorar sus condiciones, salir de la pobreza. La educación en verdad que cambia vidas. Es ser un poco Quijote y como dije en la presentación, yo más que Quijote soy un Sancho. Pero un Sancho con ánimo, con ganas de hacer cosas y con ganas de animar a todos aquellos que quieran estudiar pedagogía a hacerlo. Sigan más que el Bill Dinero, que sí nos ayudan muchas cosas. Pero sigan los sentimientos de su corazón. En verdad hoy día los profesores estamos bien reconocidos en este país. Estamos bien valorados. Nuestros sueldos son diferentes a los que teníamos hace muchos años atrás. Entonces hoy día podemos vivir bien. Podemos estudiar perfeccionando. Podemos cumplir nuestros sueños. Entonces esa es mi invitación. Incentivar a los estudiantes de educación media para que se interesen en las carreras de pedagogía. Hoy día es de alta relevancia. El desarrollo de los países, el bienestar de las comunidades tiene mucho que ver con la educación que se proporciona. Está visto que en la educación algo clave es la participación de los profesores. La Universidad de La Serena tiene una vocación por formar profesores y por aportar a la educación regional y nacional muy grande que ya tiene más de un siglo de permanencia. Hoy día hay muy buenos incentivos para estudiar pedagogía. La institución elige educar que justamente realiza una actividad que se sintoniza muy bien con lo que nuestra universidad viene desarrollando para formar profesores. La Universidad de La Serena forma profesores en 11 pedagogías. Es la universidad en toda la macro zona norte que tiene más carreras de pedagogía, que tiene mejores puntajes en las carreras de pedagogía. Y por tanto es una de las instituciones que bien puede aportar al país, especialmente atrayendo a quienes sientan un fuerte interés y una gran identidad con la vocación pedagógica. La Universidad de La Serena